qué tal mis queridos amigos me da mucho gusto saludarlos nuevamente aquí en tu sección de tecnología y el día de hoy les voy a enseñar cómo convertir un audio de whatsapp a texto para qué nos sirve esto digamos que estamos en el cine o estamos en alguna junta en donde no podemos escuchar el mensaje ya que viene en audio y no podemos hacer ruido entonces lo vamos a convertir en texto para poder leerlo para hacer esto necesitamos entrar a la play store entramos y en el buscador vamos a escribir transcriber para whatsapp como lo estás viendo en pantalla entramos aquí y lo vamos a instalar en nuestro android esperamos unos segundos a que se instale ya lo tenemos instalado y no hay necesidad de abrirlo ahí lo vamos a dejar ya en nuestro teléfono entonces lo que vamos a hacer es grabar un audio para poner el ejemplo nos vamos a nuestro whatsapp y voy a entrar aquí en este que se llama mi grupo que es un whatsapp también mío entonces vamos a grabar un audio hola vamos a hacer una prueba para saber si efectivamente esto que estoy hablando lo vamos a convertir en texto porque es muy importante para mí saber si esto se puede hacer gracias muy bien ya lo grabamos y ya lo tenemos aquí el audio ahora lo que tenemos que hacer es seleccionarlo lo vamos a tocar sin soltar y ahí lo tenemos ya seleccionado nos vamos a ir aquí en donde están los tres puntitos en la parte alta del lado derecho y le vamos a dar compartir y aquí te darás cuenta que se nos instalaron dos íconos verdes si te das cuenta el del lado izquierdo dice transcriber reproductor y el del lado derecho es el transcribir que es el que tenemos que asignar para poder leer los audios entonces le vamos a dar al de transcribir recuérdalo bien no te vayas a ir al de reproductor le damos clic y aquí nos aparece todo lo que hablamos vean ustedes hola vamos a hacer una prueba para saber si efectivamente esto que estoy hablando lo vamos a convertir en texto porque es muy importante para mí saber si esto se puede hacer gracias aquí estás viendo efectivamente todo lo que hablé de manera escrita entonces tú ya podrás saber lo que te enviaron sin necesidad de estarlo escuchando simplemente lo vamos a leer vamos a buscar otro audio rapidísimo para hacer otra prueba bueno ya estamos aquí en otro audio lo vamos a escuchar rápidamente hola buenas tardes quisiera saber si se puede transcribir esto el audio en texto a través de el whatsapp espero tu respuesta gracias bueno pues ese fue el mensaje de voz que se supone no lo podemos escuchar porque estamos en algún lado en donde hay que estar en silencio entonces lo que vamos a hacer es seleccionarlo primero lo seleccionamos ahí quedó ya seleccionado y nos vamos a ir a los tres puntitos le vamos a dar compartir y recuerden que hay que darle en el icono verde del lado derecho el que dice transcribir le vamos a dar clic y esperamos unos segundos ahí está ya el texto efectivamente es lo que acabamos de escuchar hola buenas tardes quisiera saber si se puede transcribir esto el audio en texto a través del whatsapp espero tu respuesta gracias ahí está lo que nos enviaron en audio y ya lo tenemos en texto para poder leerlo y no tener que hacer ruido muy bien amigos ya viste aquí en este vídeo cómo vamos a transcribir un audio en texto a través de el whatsapp espero que haya sido de mucha utilidad para ti este vídeo si es así regálame un like y si es la primera vez que entras al canal te invito a que te suscribas y actives la campana para estar recibiendo las notificaciones por parte de youtube de todos los vídeos que seguimos subiendo y seguimos hablando de tecnología yo soy tu amigo pablo gonzález y nos vemos en la próxima gracias gracias y y y y y y